Señorías, después de la negociación, seguimos sin dar la taña. Pese a la propuesta de aumento del presupuesto para 2018, de un incremento de un 8% en créditos de pago, no es suficiente para dar respuesta a los problemas y retos a los que tenemos que enfrentarnos. Esta subida obedece a la necesidad de hacer pagos pendientes y a la baja ejecución presupuestaria de años anteriores. Básicamente, sus recetas de austeridad para la gente no dan buenos resultados. El presupuesto de la Unión Europea para 2018, hay que decirlo, será nuevamente restrictivo en términos reales, ya que el incremento del 1,4% está por debajo de la subida del IPC del 1,7%. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es sacrificar un presupuesto basado en recursos propios de la Unión con un sistema fiscal progresivo, que es a lo que tenemos que tender, en favor de planes de inversiones público-privados para socializar las posibles pérdidas. Sacrificamos fondos de migración y asilo en favor de inversiones en defensa, investigación en seguridad y en fondos de desarrollo condicionados a externalizar nuestras fronteras. Sacrificamos la apuesta por un nuevo modelo productivo y energético, sostenible y renovable en favor de más inversiones en infraestructuras de combustibles fósiles. Para dar la talla, sería bueno que miremos, leamos más allá de las cifras y veamos las necesidades sociales y medioambientales reales y actuar en consecuencia a ellas. Muchas gracias. 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 Gracias.